¡Ay, estos niños se pasan la vida jugando a Fortnite! Así que para que estas Navidades saquen los ojos de la pantalla, hemos ideado una Gincana casera con los blaster de Nerf de Hasbro. ¿Conseguirán pasar todas nuestras pruebas? ¡Descúbrelo! ¡Hola, monstruos! ¿Qué tal estáis, amigos míos? Hoy nos ponemos en modo navideño, porque como sabéis, estas Navidades vamos a pasar mucho tiempo en casa y nos estamos inventando jueguecitos para pasárnoslo súper bien. Hasbro ha patrocinado este vídeo y nos ha enviado estos lanzadores con los que nosotros vamos a poneros unas pruebas súper difíciles, así que tenéis que prestar mucha atención, porque... ¡No, no, yo las tengo súper fácil! Porque Mami Luqui se ha currado unas pruebas en las que tenemos que bajar hasta el árbol de Navidad. Estamos en la planta de arriba de la casa. Sí. Tenemos que bajar niveles. La primera prueba que vamos a pasar es ganar a los virus. Vamos a ganarlos. Que mirad, esto se lo ha currado... ¡Os vamos a ganar! No, no tenéis que luchar contra nosotros, tenéis que luchar contra ellos. Esto se lo ha currado Mami Luqui. Mirad, un avance antes de empezar con la Ginkara. Aquí Mami Luqui, que no para de currar el día antes de Navidad también, después de todo el día de compra y todo eso. ¿Eh? Les estoy preparando... Mira, Panthe. Estoy aquí. Aquí sí, jugando con Panthe y preparando juegos para los niños. Me encanta, me encanta. Le gusta tanto que le está haciendo algo a una caja... ¡Uuuh! ¡Ah, mi cartilla! Le está haciendo algo a una caja aposta para él. ¡Qué guay! A ver la otra, a ver. ¿Para virus esto? Bueno, bueno, y esta también mola un montón. Bueno, devolvemos con el sí, que estarán deseando de ver los lanzadores. Vaya, vaya como se le ocurre a Mami Luqui, ¿eh? Se hace lo que se puede. Hay más cositas, más sorpresas que os están esperando. Además, hay un concurso en el que podéis participar y ganar. ¿Qué vamos a sortear? Vamos a sortear este blaster de Fortnite, que muchos reconoceréis. Y este, os lo vamos a mandar directamente a vosotros. Bueno, a todos no podremos, ojalá pudiésemos. Ojalá, ojalá, ojalá. A todos. Para participar, tenéis que estar muy atentos, que durante el vídeo lo vamos a decir. Venga, pues seguimos con la gincana. Venga, chicos. ¡Qué pena yo la gincana, hombre! ¡Los tres mamas! ¿Estáis preparados para acabar con el virus? ¡Sí! Pues elegir vuestros blaster para esta prueba. ¡Yo este! Vale. Empiezan... ¡Los juegos de NET! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡A poner! ¡Uy! ¡No! ¡Buah! ¡Lo de Carlos no veas! ¡Uno fuera! ¡Uno fuera! ¡No! ¡No! ¡No ha caído! ¡Nada! ¡Se mantiene de pie! ¡Uy! ¡Va! ¡La ha dado, Oliver, la ha dado! ¡La ha dado, pero no la habéis tumbado! ¡Hay que tumbarlo! ¡Enteros! ¡La vacuna! ¡Es que no le das! ¡Uy! 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 ¡A volver! ¡Me quiero probar! ¡Uy va! Pues el azul está casi casi Yo quiero probar ¿Quién me deja probar? Porque tú eres presentadora Yo quiero estar en todos los sitios Vas a la derecha Ahí está, muy bien Carlitos ¿Cuántos quedan? Uno Vamos Carlitos Acabo con él Vamos a quitar el silenciador A por el verde ¿Qué haces? Muy bien chicos La habéis dado a los dos y le estáis debilitando Yo creo que no estaba bien ¡Toma! ¿Has dado? Ahí hay dos ¡Muy bien Oliver! Es que Oliver me ha debilitado un poquito más ¡Qué buena puntería Oliver! ¡Uuuh! ¡Más a la derecha! ¡Toma! Sí, ese ya está acabado Venga, fuera, 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 fuera Primera prueba ¡Superada! Coger los recambios de vuestros blaster que vamos a la siguiente prueba Bajamos una planta Tranquilo, que ahora Mamiluki os lo explica todo ¿Concursantes para pasar la siguiente prueba? Sí, yo pensé la prueba Tenéis que meter cinco dardos entre los dos Vale En los agujeros del árbol de Navidad Entendemos Me da igual los regalos, las bolas Donde vosotros queráis Luego haremos el recuento Yo me voy a quitar No vaya a ser pesado tan mal parada Y la prueba comienza en tres Dos Uno ¡Listo! Oliver, ¿te ha metido una? Oliver, ¿te ha metido una? ¿Por qué hay? ¿Dónde está la prueba? ¡Oh! ¡Te la devuelve Oliver! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vais a tener que utilizar el comodín de padres! ¡No, ese comodín no es el comodín de nosotros! ¡Oh! ¿La ha metido? ¡La ha metido, sí! ¡Está dentro, está dentro! ¡Bien! ¡Toma, he metido una! ¿La ha metido uno? ¡Sí! ¡Oye, sí, la he visto yo! ¡Qué bien nos ha importado este árbol! ¡Oh! 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 Vamos a hacer el recuento a ver si es verdad que hemos contado bien Hay una y dos de Oliver ¡Tómalas! ¡Muy bien! Y hay tres de Carlitos ¡Muy bien! Y ahora sí, vamos a la siguiente prueba La siguiente prueba consiste en derribar a... ¡Unos muñecos! Los muñecos Detrás está Papá Noel Como tiráis a Papá Noel Perdéis la prueba Tres Dos Uno ¡Cero! 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 Creo que vais a tener que utilizar el comodín de padres Pues sí Es que mami, es imposible ¡Oh! ¡Oliver! ¡Qué puntería tiene! ¡Muy bueno, Oliver! Ya sabemos quién va a jugar cuando vayamos a la feria Tenéis un minuto O si no Entrarán los padres No Los padres no quiero que entren Sí 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 El Carlitos y yo Y mira, esto mejor el Carlitos ¡Uy! Tres Dos Uno Tiempo 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 Creo que van a tener que utilizar el comodín de padres Eso Yo no quiero utilizarlo Ah, pero No da igual Están súper protestando porque ¡Ahí va! Casi Me tocó Que gaste que yo le doy A este de aquí Es que yo le doy Pero es el pesapiso para mí, papá Voy a ponerlo Pero que le tienes que dar un poco más arriba Qué malo ¡Dame! ¡Toma! ¡Es supo! Tienes que liar por aquí Sí Tienes que hacer ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ya! ¡La voy a ganar! A ver ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Muy bien, caro! ¡Muy bien! ¡Solo queda una! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Muy papá Noel en pie! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Prueba super! ¡Eh, eh, 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 eh! Por cierto, tengo una noticia que dar Y es que estamos sorteando un lanzador ¿Ya lo habéis visto? Sí No os vayáis, que podéis optar a este gran premio Durante el vídeo os decimos como ¡Venga, vamos! Vamos a por la siguiente prueba Niños, estamos a punto de hacer nuestra última prueba Pero antes, Papi Lukey os tiene que contar algo super importante A vosotros y a todos los familiares Ha llegado la hora del concurso En el que podéis participar para ganar ese lanzador Que os hemos presentado antes ¿Qué hay que hacer para participar, Papi Lukey? Es muy sencillo Durante el vídeo han estado saliendo flash De el logotipo de Nerf Tenéis que decirnos En los comentarios de nuestra foto de Instagram Cuántas veces ha salido el logo de Nerf Durante el vídeo Así que que también vais a poder jugar Durante el vídeo Y ir buscando las veces que ha salido el logo así ¿Vale? Tenéis que poner 3 logos 4 logos 5 logos O ha salido 4 veces O ha salido 5 veces O lo que vosotros digáis Entonces, entre los ganadores Nos enviaremos A uno de vosotros Ese lanzador ¿Habéis estado atentos? Ajá Si no tenéis la posibilidad De volver a ver el vídeo Otra vez en las tierras Y fijaros en las tierras Y no sabéis Y no sabéis Si durante esta prueba Va a salir a uno O a lo mejor han salido todos O a lo mejor salen 2 o 3 O a lo mejor salen todos ahora Eso es Qué raro Chicos O a lo mejor sale uno al final Al final de todo el vídeo Os deseamos mucha suerte Y mucha visión Vamos a por la última prueba ¿En qué consiste? Tenemos que tirar un bloque Y ya se derriban todos Muy bien O sea que es un domino Eso es Tenéis que dar la primera ficha Y la última Debería de tirar la bola navideña ¿Listo para la prueba chicos? Sí Comenzamos Empieza la prueba En 3 2 1 ¡Caro! ¡Humbo! ¡Hola! Primera 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 bola Al suelo Aunque han quedado piezas ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Como Oliver! ¡Qué puto de dios! ¡Como Oliver! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Como Oliver! ¡Como Oliver! ¡Eeeey! ¡Comodinter hermanos! ¡Comodinter! ¡Eaaah! ¡Casi! ¡Casi! ¡Qué buena puntería tienen! ¡Flipad! ¡Oh! ¡Ok! ¡Equipo! 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 ¡Feluki! ¡Damos unos trajes! ¡Damos unos trajes! ¡Ahora tenemos que artigar esta bola! ¡Vaya equipazo que hacemos! Al final hemos participado todos Nos ha salido súper bien y hemos pasado Y creo que con aquí hay otra Otra prueba ¿Quién hay más pruebas? Estos niños me tendrían haciéndole pruebas todo el día ¡Qué guay! Vamos a ingeniarnos más cositas porque les ha gustado mucho ¿Verdad, Onile? Y vamos a decir a los Familukis Que mucha suerte en el sorteo De ser muy pendientes Y no lo he visto ¡Qué reú, miren! Y digo yo que si os ha gustado el vídeo No olvidéis Suscribiros al canal Compartidlo con vuestros amigos Y recordad ¡Que la vida es familia! ¡Que la vida es mejor! ¡Adiós! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Ey! ¿Sigues ahí Familukis? Este es un mensaje secreto Gracias por acompañarnos Hasta el final del vídeo Recuerda que aquí abajo Tienes un enlace Que va a nuestra tienda Familukis Donde podrás Cumplar nuestro cómic Dedicado por nosotros Y además Más cositas Que iremos poniendo próximamente ¡Os esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!